Muy bien, vamos a grabar ahora el personaje con el que vamos a jugar en el juego. Para eso vamos a crear aquí, Create Empty. Creamos un objeto que lo vamos a poner en el mismo orden jerárquico que la cámara. No damos cuenta que está en un orden porque no tiene flechita para desplegar. A este lo vamos a llamar, Personaje. Muy bien. Hecho esto, vamos también entonces a agregarle su sprite. Por eso vamos a poner Add Component, Sprite, Renderer. Aquí está. Y buscamos en los assets que hemos cargado el sprite del personaje. Que está en Player, en Idol. ¿Por qué Idol? Porque es como la forma que él va a estar cuando está parado así, quieto. Algo importante que tenemos que hacer es el ajuste a 16 bits per unit, pixel per unit. Aquí. 16. Y ponemos Aplicar. Muy bien. Hecho eso. Vamos a poner a nuestro personaje. Y vamos a pinchar esto aquí para que no se nos mueva. El candadito. Y vamos a seleccionar este. Y lo lanzamos así. Y ahí quedó nuestro Player. Seguimos entonces con... ¿Por qué no lo vemos el personaje? Porque tenemos que crear un Layer. Un Layer donde él pueda estar. Que no es ni fondo ni el plano principal. Sino... Vamos a poner un Layer donde... Puedan estar todos los personajes. Vamos a quitar este candadito de aquí. Entonces aquí vamos a crear una que se llame Entidades. Entidades. Ahí van a estar todos los personajes. Vamos a poner Entidades. Ahora sí, nos vamos nuevamente acá a Personaje. Que ya tiene su Sprite. Y le vamos a poner que el Sorting Layer es Entidades. Y el de Entidades lo vamos a poner... No aquí. Aquí no. Entidades lo vamos a poner aquí. En medio, entre el fondo y el plano principal. Recuerden que el personaje no debe... Debemos meterlo en el Main Grid. Debajo de Main Camera. Aquí. Y allí vamos a poder... Moverlo, desplazarlo. Si vemos, él se va a poder posicionar por detrás del fondo. Por detrás del escenario. Pero sobre el fondo. Le damos Play. Ahí está el personaje. Muy bien. Seguimos con el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!